Hola, se erradicó esta semana el Plan Nacional de Desarrollo, que es donde están todos los programas y las políticas que le prometió Gustavo Petro y Francia Marque a los colombianos y que ahora se va a discutir para darle rienda suelta al gobierno en cambio. Es un documento extenso de 300 páginas, no lo había terminado de erradicar el gobierno y ya el uribismo salió a atacarlo y a decir falsedades, como por ejemplo María Fernanda Cabal, que dice que el presidente está pidiendo facultades para convertirse en un dictador o Paloma Valencia sale a decir que en el Plan Nacional de Desarrollo se consolía la destrucción y el desmoramiento del país. Falso de toda falsedad y quiero aprovechar este video para contarle algunas de las cosas buenas que me he encontrado en la lectura con todo nuestro equipo de trabajo de este Plan Nacional de Desarrollo. Lo primero, la política de drogas va a cambiar, es necesario que cambiamos décadas desangrando este país, haciendo sufrir a poblaciones campesinas con un narcotráfico que tiene el dinero, las armas para seguir matando colombianos inocentes, estigmatizando campesinos. Esa discusión del cambio en el enfoque en políticas de drogas es necesaria y el gobierno acá se compromete con ello en el artículo 154. Segundo, se le cumplirá a los campesinos y al acuerdo de paz. ¿Cómo vamos a construir paz si no llevamos la inversión, el desarrollo, la protección al campesinado, pero también la inversión para que su agricultura sea productiva? Y allí mismo se le va a dar implementación a la jurisdicción especial agraria, jueces de tierra, juzgados agrarios, para que el conflicto sobre la tierra se resuelva con justicia, no con las armas. Tercero, gratuidad en la educación universitaria, se mantiene y se amplía. Cuarto, hambre cero. Colombia es un país donde millones de familias se acuestan con una comida al día o sin ninguna. Tenemos cómo producir alimentos, entonces la apuesta es que los colombianos en situación de pobreza y pobreza extrema tengan los medios que brinde este gobierno y el Estado para tener al menos algo de soberanía alimentaria, de tranquilidad con un plato de comida. Y por otro lado, además de hambre cero, está basura cero. Es articular mejor la gestión de residuos, incluir a los recuperadores y a los recicladores, apostarle a la economía circular para que aprovechemos mejor la basura que se produce. En Colombia tenemos cómo hacer de los residuos una forma de economía y a eso le apuesta el gobierno. Quinto, un programa espectacular que dice El Agua es Vida. Y es un proyecto en el cual el gobierno espera rápidamente mejorar los niveles de saneamiento básico y de agua potable. Pero además, este programa en particular, que está en el artículo 222, tiene un mensaje de urgencia. Con lo cual, el gobierno espera que en no más de seis meses ya se esté implementando este proyecto de Agua es Vida. Sanamiento básico y agua potable para lugares tan necesitados como buenaventura de esta política. Sexto, el uribismo ha dicho que el presidente Petro quiere acabar con los servicios públicos y que por eso se han carecido los residuos y demás. Todo lo contrario. Va a extender los subsidios hasta el 2027 que hoy tienen los colombianos de los barrios más pobres, de los estratos económicos más bajos. Es decir, se mantienen y se amplían hasta el 2027 los subsidios para que no se dejen echar cuento sobre este tema de servicios públicos. Otro asunto muy importante. Yo he dicho que Colombia y el debate nacional y el presupuesto no se puede quedar en el metro de Bogotá, porque las ciudades intermedias y capitales también tienen problemas de movilidad y hay que fortalecer los sistemas de transporte público. Pues bien, el gobierno plantea en el Plan Nacional de Desarrollo asumir un compromiso económico con la sostenibilidad de los sistemas de transporte. Así que esto me da un poco más de tranquilidad y también a todos, porque pues uno sí se sentía muy mal, porque la discusión es solo el metro de Bogotá y el resto de los colombianos también necesitamos transporte. Y por último, se crea un programa maravilloso nacional de jóvenes en paz. Así que en el artículo 281 todos los jóvenes que están viendo este video pueden ir a leer que hay un compromiso para que este gobierno genere políticas, programas y beneficios y oportunidades para que haya una generación que encuentre cómo construir paz y encuentre cómo salir adelante, encuentre un futuro acá. Así que estas son algunas de las cosas positivas que trae el Plan Nacional de Desarrollo que el uribismo no quiere ver, quiere negar y quiere manipular a la opinión pública a través de los grandes medios. Todo lo contrario, aquí hay un compromiso serio con la justicia ambiental, la reducción de la pobreza, la construcción de paz y el reconocimiento de todos los colombianos y no solo de una parte como era antes. Aquí hay un gobierno para que en verdad los problemas de Colombia sean atendidos, con la apuesta y el compromiso de que vamos a ir por ese cambio que todos votamos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.